Estamos con Gerardo Vega en esta serie de entrevistas largas donde vamos a preguntar de todo. Yo soy Daniel Pacheco, editor de La Silla, y Gerardo Vega está desempleado, pero era el director de la Agencia Nacional de Tierras hasta hace poquito. Lo invité porque usted es un man muy interesante para entender el momento actual. Usted, como el presidente, fue guerrillero, hizo parte de un proceso de paz, estuvo en la política, estuvo en el mundo de las ONGs, y llegó al gobierno con una visión de izquierda que está hoy en el poder en el país. ¿Será que va a volver al gobierno? No, esa no es decisión mía, es decisión del presidente. A ver, arranquemos por lo más reciente, y es su salida de la Agencia Nacional de Tierras, que creo que mostró que hay una visión distinta dentro de la misma izquierda, dentro del mismo petrismo, acerca de la reforma agraria. Esta no es como la pelea de los tecnócratas liberales. En la izquierda hay tecnocracia. Ah, entonces... Hay muchos tecnócratas aquí, defendiendo posturas tecnócratas, y están en un gobierno de izquierda, están equivocados. Pero a ver, la ministra Jennifer Mojica es una abogada de la nacional, ha hecho parte un poco del proceso de la izquierda. A ella la califican de activista, los otros tecnócratas liberales. Yo lo que quiero decir es una cosa, mira. Hay un reto muy grande en el país. El presidente ha dado todas las posibilidades de hacer la reforma agraria. Son 1.330 millones de dólares para comprar tierra este año. 5 billones de pesos. Nunca había tenido tanta plata la agencia. Nunca, nunca. Y el mes que concluye hoy, no se compró un metro de tierra. Febrero. Del 8 de febrero acá al 8 de marzo no se ha comprado un metro, una hectárea de tierra. Parece que acaba de llegar ahí un señor que tiene que ver a ver qué está pasando. Bueno, hay que llegar a comprar la tierra. Hay que llegar a comprar la tierra. ¿Sabe por qué? Porque hay que comprar en los 31 meses que quedan de gobierno una extensión tan grande como Bogotá, como la ciudad de Bogotá. 40.000 hectáreas mensuales. Si tú lo compras las 40.000 de febrero, ya se te suman para marzo. Esto es para cumplir la meta de 1.500.000 hectáreas en los cuatro años. Correcto. Hay que comprar 40.000 hectáreas. Son más de mil y pico hectáreas diarias. Diarias las que hay que comprar. Entonces, ya se ha acumulado. Habían 300.000 que hemos logrado, 270.000. Cierto, pero todo día que se pierda, día fatal para la reforma agraria. Día que se pierda. Día que no se compre tierra, día fatal para la reforma agraria. Hay que comprar 40.000 hectáreas diarias. Perdón, mensuales. Mensuales. Por los 31 meses que faltan de gobierno para que dé 1.200.000 hectáreas. Esa es la meta. Entonces, mire, y el presidente, lo que quiero decir, el presidente ha dado toda la plata, la voluntad, todos los días habla del tema, pero está instalado, está instalado en el ministerio los no se puede, no se puede, no se puede. Entonces, cualquier procedimiento donde hay una alternativa para comprar rápido, donde hay una posibilidad, donde se ve un camino para comprar rápido, allá dicen no se puede. Entonces, si no se puede, pues no se va a poder hacer la reforma agraria. Le leo los no se puede. A ver, lea a Mesus, no se puede que aquí los tiene anotados. Aquí los tengo completicos. No se puede hacer reserva campesina porque no hay autorización de los alcaldes y solapan con predios indígenas. No se puede entregar la tierra a los reincorporados porque no están en un programa especial. Se descartan la compra de predios cuando tienen hipoteca. Se descarta la compra de predios cuando están en la rupta. Los métodos indirectos, o sea, los asuntos satelitales no se puede porque no son exactos. Se hace doble procedimiento cada vez que se va a comprar una tierra, se mide dos o tres veces el predio. El proceso del Quimbo en el Huila, tan anhelado, 14 años hasta que no haya un programa especial. Llevamos 14 años y no hay un programa especial. Y además dicen no. Dura es la ley, pero es la ley. Hombre, y es que el Estado es así. Eso no se puede. Es lo que hacen que no haya reforma agraria. Hay otro tema. Pero espérese, entonces hay una tecnocracia de izquierda, que es la que usted cree que representa la ministra Mojica, que es una tecnocracia que está demasiado apegada a las normas, porque lo que pasa es que aparentemente... Le voy a poner un ejemplo. Dicen que no se puede comprar con promesa de compraventa. Cualquier colombiano sabe. Para comprar su apartamento, su casa, hace una promesa de compraventa y compra. Le entregan el apartamento, firman la promesa de compraventa, paga una cuota y al registro o a la escritura firma el resto. A los campesinos les dice que a ellos no se le puede aplicar eso. Claro, pero porque hay un riesgo de que si usted firma una promesa y entrega una plata a un negocio que todavía no se ha hecho, el negocio se caiga después y el Estado... La garantía es que te entregan la tierra contra la promesa de compraventa. Es la garantía. Vas a tener ya la tierra y se la entregas de una vez a los campesinos. Hay un riesgo. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? Habla en el perfeccionamiento jurídico del negocio, pero firma la promesa de compraventa, ese mismo día te entregan la tierra, ese mismo día la entregan los campesinos y comienza a trabajar porque hay que demorarlo. Dicen que no se puede cuando una tierra tiene hipoteca. Pues todo el mundo compra con una hipoteca. Pagas la hipoteca y continúa el negocio. El RUPTA, ¿sabes qué es el RUPTA? Hace una medida de protección del año 1997 para los desplazados. De 1997 al 2024 han pasado 27 años. No nos puedes decir que ese predio todavía tiene riesgo de desplazamiento. Su celular está ahí vibrando. ¿Qué tiene riesgo de desplazamiento? Pues levante la medida para poder comprarlo. Esto es toda una telenovela, lo de la salida. Y yo siento que usted no se ha querido quedar callado después de dejar la NT. Y se siguen, digamos que tirando argumentos, pero también unos señalamientos. Usted por ahí dijo que incluso tenía temor por su vida. Mire, pero Daniel, más allá de ese tema, esas son las diferencias de cómo hacer la reforma grave. Hay que hacerla rápido. El presidente dio todo para hacerla. No estamos aprovechando eso debidamente. ¿Y por qué lo sacó? Bueno, porque quiere que hagas las cosas más rápido. Porque quiere que hagas más rápido. No 40.000, tiene que haber muchas más hectáreas. Entonces el presidente dice, vamos lentos en eso. Se está comprando para indígenas. No es suficiente aún. No es suficiente. Y en serio. El nivel máximo lo alcanzamos en enero con 40.000 hectáreas. Adquirimos 40.000 hectáreas. Ya era el punto. ¿Cierto? Ahí. Porque el presidente quiere que las cosas se hagan más rápido. Y ha dado todo para que se haga. Pero, ¿cómo si es más rápido? Si usted ya estaba comprando 40.000 hectáreas en un mes, que es un poco el ritmo que tendría que tener. ¿Por qué saldría usted si estaba avanzando al ritmo? Bueno, bueno, bueno. Esa es una decisión del presidente. No voy a poner nada. ¿Cierto? Estamos en eso. Yo lo que digo es, hay que hacer la reforma agraria y hay que superar estas dificultades técnicas que existen en la visión de los funcionarios. ¿Cierto? Esto no se puede que te acabo de decir, ¿cómo le ocurre decir que no se puede comprar compromiso de compraventa? ¿Cómo le ocurre decir que descarta un previo porque tiene hipoteca? Y déjeme devolverme ahí un poquito a la visión que usted tiene de la reforma agraria, que es un poco la visión del presidente. Y es que hay que comprar tierra. La reforma agraria se hace a través de la adquisición de tierras. Y siento que en el ministerio, la ministra Mujica, digamos que entendía que había que avanzar en ese camino. Pero también había que hacer una cantidad de otras cosas. No bastaba con comprar las tierras, también había que coordinar a las instituciones. En eso completamente de acuerdo, pero ese trabajo le corresponde a la Agencia de Desarrollo Rural, que fue una discusión que hubo desde el comienzo también. Estamos adquiriendo tierras, consiguiendo tierras y la Agencia de Desarrollo tiene que poner el proyecto productivo. No era mi responsabilidad. Entonces me decían, no, es que usted está comprando de manera desorganizada porque consiguen tierras y el proyecto productivo no alcanza a llegar. Yo no puedo andar al paso del más lento. Así de sencillo. Mi responsabilidad era una, compre tierras y formalice. Otra entidad es la que tiene que montar el proyecto productivo. Pero eso es ser una rueda suelta. Hombre, lo que pasa es que al paso que se va, pregunta cuántas empresas se han montado para industrializar o cuántas cooperativas para hacer que el campo produzca. Hay que preguntar eso. ¿Cuántas? No sé, no había una, hasta cuando yo salí no había una, no había una sola montada. Entonces tú no puedes esperar, tú tienes la responsabilidad de comprarla. Lo primero que hay que hacer es adquirir la tierra, es lo primero. Y enseguida se monta el proyecto productivo, ¿cierto? No es rueda suelta, pero es que no se puede andar. Estamos diciendo que hay que comprar 40 mil hectáreas mensuales en la extensión urbana de Bogotá, mensualmente. Esa es la proporción. Cada mes hay que comprar la extensión que tiene Bogotá para poder cumplir la meta. 40 mil hectáreas. Y entonces, pero además me dicen, no, espere, 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 espere. Pues no hay que... Pues espere, o sea, creo que en el gobierno Santos no lograron comprar más de 20 mil hectáreas. Oiga, entre Santos y Duque, dos años de Santos y cuatro Duques compraron 17 mil hectáreas. Y es porque comprar tierra es difícil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Estado es lento, porque tiene una cantidad de procesos. Y yo siento que usted es arrollador. O sea, es como la voluntad por encima de la norma. No, no es por encima de la norma. ¿Por qué? ¿Cuál norma ha violentado? Ninguna. Ninguna. Le voy a poner otro ejemplo. Es un formulario de ingreso para solicitar predios en el Estado. Costaba 400 mil pesos ir a visitar una familia para llenar unos datos. Miren, como 120 procesos. Aquí tengo todo esto. 120 procesos para que a una persona le reconozcan un título. Eso no puede seguir así. Eso no puede seguir así. Entonces lo cambiamos por un WhatsApp, por una línea de WhatsApp y salía 80 pesos. Costaba 400 mil pesos antes. Eso es lo que me critican, ¿cierto? Cambiamos eso y pasamos a 700 mil usuarios. Usted no puede, el país no puede paralizarse en el tema satelital, por ejemplo. Dicen, ustedes los partidos de fútbol desde cualquier parte del mundo en directo, sentado en su casa en un sofá, viendo en la televisión. Y en la televisión le dicen, ese jugador disparó este balón a 30 metros, hizo el gol. Y acá pensamos que no es posible medir un predio satelitalmente. El mundo, mira, el mundo... Dicen que es muy impreciso. No, no, impreciso. Un metro en 100 hectáreas, no es importante en el campo. Un metro en un apartamento en Bogotá, sí es importante. Pero en el campo, un metro, hoy los satélites te miden a 3 metros, a 50 centímetros y a 5 centímetros. Entonces dicen que es muy impreciso y el mundo, el mundo, vea, hace 20 años no habían celulares. Hoy, ¿quién no trabaja a través de los celulares? El mundo rural se va a quedar, está sacrificado en Colombia el mundo rural por esas teorías. Por esas teorías. Sí, es que no es posible decir que no es posible. Hoy, los satélites, yo vi los satélites, conocí los satélites que te dicen qué vocación tiene la Tierra. Colombia no tiene un mapa de baldíos. Imagínense que el 65% del sector rural colombiano está sin legalizar por esa teoría. Por las teorías de que no es exacto. ¿Sabe cómo lo hizo España? Cogió los certificados de libertad y tradición, los puso sobre el mapa español, dijo, lo que no está ahí se presume maldido. Déjeme devolverme, porque aquí hay unas telenovelas chéveres, no solamente la suya con la ministra, con la cual usted tuvo una relación de pareja anterior, que obviamente eso ha generado una cantidad de comentarios alrededor de si es un problema personal o conceptual. Yo creo que es sobre todo conceptual, pero usted también se volvió uno de los vínculos principales con José Félix Laforí, siendo usted un ex militante del EPL y siendo Laforí como un representante de esos ganaderos que tanto, digamos, que chocaron en la región de Urabá. Hábleme de su militancia, hábleme de usted, cómo se volvió guerrillero, usted es de La Plata Huila y llegó a Antioquia joven, me imagino, 87. Yo llegué primero a Bogotá en el año 80, a Bogotá llegué en los años 80, 1939, a estudiar, estudié en la Universidad Católica de Colombia, estudié Derecho, terminando... ¿Hizo el bachillerato todo en La Plata? En La Plata, en La Plata, en el colegio San Sebastián de La Plata, un colegio público, y luego estudié en Bogotá en la Universidad Católica, Derecho, y ya me acababa de graduar y yo hacía parte del EPL, las guerrillas urbanas en Bogotá del EPL. ¿Y cómo se vinculó? Me vinculé porque desde el Huila había conocido los temas de la tierra en el Cauca, la Plata Huila está muy pegada a Velarcázar Cauca, y ahí habían conflictos de tierra. Me nació, mi padre tenía libros que yo leía, leí de las luchas indígenas de esa época, hay un indígena muy famoso, no me escapa el nombre, de allá de ese territorio, y estando en bachillerato me vinculé al movimiento estudiantil, reivindicaciones estudiantiles, que era, me acuerdo en ese tiempo, la nacionalización de los colegios de bachillerato, fui líder del estatuto docente de 1976, entonces son tiempos atrás, y participé de ello, y luego llegué a Bogotá, me junté en el movimiento sindical, conocí a la gente del EPL, me vinculé al EPL, y ya me acababa de graduar cuando... Por el tema, por la afinidad temprana en el tema de tierras. En el tema de tierras, y sí, y por varios temas que habían ahí, en su época había que ser liberal o ser conservador para estar en una cosa pública, para ser parte del Estado, y como si tuviéramos uno fue azul y otro rojo, pues, entonces era lo que se permitía, el cambio de la constitución, todas esas cosas estaban ahí estándose de tiempo atrás, el EPL planteaba la lucha por la Asamblea Nacional Constituyente, que luego se hizo en el 91, era una bandera principal de Oscar William Calvo, en su momento, y Oscar William fue asesinado, carrera 13 con 46, al frente de una droguería que se llamaba Droguería Electra, saliendo de la droguería fue asesinado él y dos compañeros más, y ahí se rompió el proceso que había con Belisario Betancur, y muchos, pues, nosotros mismos decidimos hay que irse para las regiones, a fortalecer el EPL, y yo salí recién graduado de la universidad, entonces a vivir a Urabá, a Urabá porque había una fuerte presencia del EPL allá, ¿Pero ahí estaba de camuflado y con fusil o era más un cuadro político? No, yo fui cuadro político del EPL, tenía responsabilidad política en el EPL, pero desde luego estábamos en el EPL, y viví en Necoclí, en Turbo, en Apartado, ¿cierto? ¿Pero fue combatiente? No, claro, en Bogotá, fundamentalmente, antes de estar en Necoclí, y en Necoclí también estuve, fui parte del campamento, fui parte, claro. ¿Y era bueno para eso? Hombre, yo he sido buen deportista toda la vida, veámoslo de otra manera. Y bueno, y luego vino el Acuerdo de Paz en 1991. ¿Y le tocó hacer vainas jodidas o...? Más en Bogotá que en Urabá, antes de estar en Urabá. Ser parte de operativos, claro que sí. Eso fue. Pero bueno, lo más interesante de eso es qué pasó con el Acuerdo de Paz, 1991. Una desmovilización, la compartíamos, queríamos seguir trabajando en la lucha política. Han dicho de mí, pues, que yo en toda esa época me dediqué a las invasiones de tierra, estando en el EPL, a repartir la tierra, y sobre eso han habido mil acusaciones desde los años 1984. Entonces los empresarios allá, por ejemplo, me acusaban mucho de todo ese tema, de esas invasiones en 1984, 1983, en Nueva Colonia, en Turbo. Pues yo no había llegado a Urabá todavía, pero ya me... Y entonces han creado una historia allí de que es que yo... No, yo sí participé, asesoré, estamos hablando de 1987, 1988, el movimiento sindical cuando se juntaba el EPL y allí el EPL llevó la Constitución a Urabá y llevó el Código del Trabajo. Antes no se aplicaba, los bananeros andaban con revólver al cinto. Hoy ha cambiado mucho la situación, pero así se administraban las fincas. Yo recuerdo la historia del primer sindicato en 1986 aproximadamente. Esa persona hoy fue dirigente sindical, ha tenido otras circunstancias en la vida, pero él fue y llevó el primer pliego de peticiones, tenía 15 años y le dijeron usted se va a quedar de la casa, le dieron dos azotes y lo mandaron con el pliego para la casa. Un pliego de peticiones de unos trabajadores bananeros. O sea, yo creo que esa es como una experiencia que tienen hoy dirigentes importantes en el país sobre esa Colombia que en efecto era feudal. que marcó un poco la acción política de ustedes hoy en día y el arrojo que usted un poco representa hoy dentro del Estado. O representó. Hay que, mire, el Estado, como se han hecho las cosas, no han funcionado. A mí me llama la atención cuando mucha gente dice, no, es que yo he estado en cinco gobiernos, cuatro gobiernos. Entonces, hombre, pero pues, cierto, los resultados no son los mejores. Entonces, hay que hacer las cosas de otra manera. Hay que cambiar los procedimientos. Hay toda una discusión, porque usted mismo decía, o sea, en ese momento los capataces y los dueños de la finca iban con el revólver al cinto, había castigo físico a los trabajadores. Hoy en día el Urabá tiene unas condiciones laborales distintas. Es decir, hay unos sindicatos muy fuertes, hay una organización. La creación de esos sindicatos fue dolorosa, fue muy dura y hubo mucho sacrificio, mucha gente asesinada en su momento. Pero hoy hay unos sindicatos que median la relación obrero-patronal y está bien, es otro momento. En el 91 se termina el proceso de paz del EPL y sale usted. Sí, claro, efectivamente. Fui secretario de gobierno de Apartado, en conjunto con la Unión Patriótica. Cierto, estuve allí alcalde encargado varias veces, habiendo recién la desmovilización. ¿Y le tocó conocer como muchos de los del EPL que después se volvieron paracos y se quedaron allá con las autodefensas campesinas de Córdoba y de Uraba? Sí, mucha gente, como en todos los procesos de desmovilización. Ha habido gente del M-19 que se fue para el uribismo, ¿cierto? Ha habido gente del ELN desmovilizada que se fue para el uribismo también, o al Partido Liberal. Otros se fueron para los paracos, otros... Eso no es tan... Un ejército que está en la guerra después de decirle que va a ser partido político, eso no funciona así. La política es otra cosa, es la participación, es la democracia, ¿cierto? Si se quiere es la desobediencia internamente, por ideas. En la milicia es la orden militar y se cumple. Si no, la milicia se acaba, ¿cierto? Entonces no puedes trasladar un instrumento que es... Mire, hoy las desmovilizaciones recientes, están divididas, hay varias divisiones y van obedece a ideas. ¿Y cuándo conoció usted a Gustavo Petro? Bueno, Gustavo Petro lo conocí en esa época, año 89, 88, más o menos sería. Y luego, después de la desmovilización, y antes de ir a... Yo luego fui a Bruselas, como cónsul de Colombia en Bruselas. Estoy hablando del año 1995, 1995. ¿Por qué lo iban a matar acá? Ya habíamos salido de Urabá, habíamos estado en Urabá, al 95... O sea, había sido consejero de San Pérez para Urabá. Sí, yo fui consejero de San Pérez para Urabá en el año 95, 96. Y luego en 96 es que viajó a Bruselas como cónsul. Sí. En el año 1996. Pero en esa época, ya el presidente, hoy presidente Gustavo Petro, era representante de la Cámara, era un hombre que estaba en la vida política, activa del Congreso de la República, y ya era una persona conocida, ¿cierto? Y luego tuvimos una corta conversación, recuerdo antes de viajar a Bruselas, él llegaba de haber estado en un cargo diplomático en Bruselas. Me acuerdo que fue por ahí en la séptima, como con 17. Caminando nos encontramos con la séptima, con 17, y yo le pregunté la cosa de... Nos saludamos y le pregunté... ¿Dónde quedaba el restaurante? No, cómo era la situación en la Embajada de Colombia en Bruselas. Hablamos un rato y bueno, y luego después, en el polo democrático, en varias partes del camino político que él ha tenido y que yo también he vivido, pues en reuniones con él, y luego en este último periodo pues ha sido a través de la fundación en el tema de... Pero ¿y había una amistad o era más una relación como de militancia compartida? Era más una relación de militancia compartida, realmente ha habido más el último tiempo, nosotros llamó a unos procesos judiciales de él, de amenazas que tenía, que provenían de Antioquia, y de trabajo político, de trabajo político participé en su campaña en el 2010, en el 2000... luego ya cuando él fue alcalde de Acano yo estaba en Antioquia, y luego en el 2018 muy de cabeza en la campaña, y en esta última desde luego también. Y entonces, ¿usted logra ser diputado? Creo que lo de la política electoral no es lo que mejor se le dio. No, yo he intentado varias veces. Se quemó varias veces. Fui diputado en el año 2000, 1999, 2000, fui diputado, saqué una buena votación, son 18 mil votos, eso no... firme o forme 18 mil votos a ver personas para que voten, es complejo, pero bueno, y he participado en la vida política, claro, a nivel nacional y en Antioquia. Y después vino como la etapa de Forjando Futuros, que es la ONG, una ONG con la cual se ganó usted el Premio Nacional de Paz, una ONG que creo que un poco con su personalidad y un talante aguerrido en el tema de la... Restitución de las tierras. La restitución de las tierras. Sí, nosotros con un grupo de amigos, compañeros y profesionales y dirigentes sociales conformamos una organización no gubernamental que se llama Fundación Forjando Futuros. Y esa entidad se dedicó al tema de la restitución de tierras. Y como teníamos un arraigo fuerte en la región de Urabá y era muy conflictivo y había sido mucho el despojo en Urabá, entonces esta organización adquirió un realce, ¿cierto? Fue notorio porque era el tema de la restitución. En mi opinión, lo valioso de la Fundación Forjando Futuros es que logró instalar el tema de restitución de tierras en el país. Cuando nadie le trabajaba ese tema, la Fundación se dedicó con todos los riesgos y con todas las circunstancias que vivió el país de paramilitarismo y eso, a trabajar para que le devolvieran las tierras a los que se las robaron, a los que se las quitaron. Y ahí hay una mezcla de acción política, de retoma de tierras y también un poco una subversión judicial. O sea, ustedes son todos abogados y el tema de la tierra está tan tapado de leyes, de decretos, de regulaciones y de instancias. Todas esas leyes de regulación es para que las cosas no se hagan, ni para que le devuelvan la tierra a la gente. Bueno, pero el abogado es usted. Sí, claro, no, por eso. Mire que solamente en el año 2005 nace ese tema de la tierra ya por la puerta de atrás en la ley 975 del año 2005, cuando la ley de los paras, ¿sí? La desmovilización de los paras. La justicia de paras, sí. Por allá quedó en un último capítulo, un capítulo que hablaba de las víctimas y ahí se hablaba de restitución por primera vez. Decía bienes muebles o inmuebles y entró por detrás, ¿cierto? Y nosotros fue lo que nos pusieron, hay que devolver la tierra, hay que devolver la tierra. Entonces se crearon unas comisiones regionales de tierras. Duró poco tiempo. Luego, hasta el año 2011, ahí hay ya otros actores, Partido Liberal, el gobierno del presidente Santos, dicen ese capítulo en el país falta. Hay que devolver la tierra a los que se la quitaron. Y queda la ley 1448 del 2011, la ley 1448, la que está vigente de víctimas. Y entonces nosotros veníamos trabajando eso desde antes, en la pelea jurídica. Imagínense que antes para recuperar la tierra había que demandar por estafa o por constrañimiento ilegal. Me tocaron de esos procesos, donde no había ley de víctimas y no había ley de justicia y paz. Y acudíamos era a demandar a esos que se han robado la tierra por estafa, ¿cierto? Hoy hay otros mecanismos más rápidos, más ágiles, que es la unidad de restitución de tierras. ¿Y usted por qué cree? Porque creo que hay una visión de que la reforma agraria viene por vía de la restitución y la repartición de la tierra, más que el desarrollo de la tierra que ya hay. Y yo he escuchado a mucha gente que dice, mire, aquí evidentemente no vamos a poner en cuestión que hay una alta concentración de la tenencia de la tierra, pero incluso en las zonas donde la tierra está mejor repartida, los campesinos están yendo a los pueblos, los hijos no se quieren quedar ahí. Hay un problema de despoblamiento del campo que es distinto. Es decir, ¿por qué esa visión y ese foco tan fuerte en el tema de compra de tierras? ¿Por qué es lo primero? Porque una alta concentración tiene más una vaca que un ser humano de tierras, ¿cierto? Entonces, primero hay que concentrar la tierra y segundo, claro, el Estado se olvidó del campo. Entonces tú le puedes devolver la tierra a una persona, pero si no hay internet, si no hay centro de salud, si no hay vías, si no hay empleo, ¿cómo puedes enamorar a los muchachos para que queden en el campo? No les puedes atraer, no es atractivo como está hoy, no es atractivo. Vas allá, ¿cierto? No hay tecnología. Imagínense que aquí en Colombia, lo primero que uno piensa es campesino, un asadón y una pala cuando hay tractores. ¿Ves que por qué no le meten a las tierras que se acaban de comprar? Lo primero que debería de hacer, ¿sabe quién era la Agencia de Desarrollo y el Ministerio de Agricultura? Meterle para agarrar la tierra. Y eso hoy se hace alquilando un tractor, alquilándolo, le pagas por horas y van y te hacen el agarrado de la tierra para que la gente no tenga que agarrar a punta de asadón y de pala y de pica a mover la tierra para preparar la tierra. Cuando me dicen que la tierra no es productiva para... Hombre, vayan y tienen que agarrarla primero. Nosotros hemos hecho ya eso a través de la fundación. Allá por la ruta a Panamá, ¿cierto? Sí. De Chigoró hacia adentro, hay unos campesinos desplazados. ¿Qué hizo la fundación? Logró la restitución de la tierra y enseguida alquiló tractores. Fueron los tractores, araron la tierra, ¿cierto? Prepararon la tierra con tractores alquilados. Y luego la gente va y pone la semilla. Y ya están comiendo de eso. Claro, pero entonces ahí precisamente como que está esa dualidad de si lo que se necesita es tierra o trabajar la tierra que ya hay. Es trabajar la que hay y se necesita también tierra. Porque es que por eso ha sido la guerra en el país. Hay que comprar tierra. Y eso es mínimo. Colombia tiene 114 millones de hectáreas. Y lo que se está diciendo es hay que entregar tres. De 114 millones de hectáreas. Tres. Tres millones. Y formalizar siete millones en títulos. Y no se ha logrado. No se ha podido. Pero no se ha podido por todo esto que existe en la cabeza aquí. Existe en la cabeza aquí. Miren, los que están encargados de la reforma agraria en su vida no han comprado un metro de tierra. No han comprado. Es que eso es lo más paradójico. Se saben unas cuantas normas del código y piensan que ya saben de reforma agraria y cómo hay que hacerla. ¿Cierto? No han comprado un metro de tierra en su vida. No saben de eso. ¿Y usted? Yo, pero si yo llevo 20, 25 años metido en este tema y hemos recuperado tierra. No, no tengo finca ni nada. Pero hemos recuperado tierra. Hemos recuperado más de 10 mil hectáreas a través de la fundación y formalizado. Y luego hemos hecho proyectos productivos ahí con ellos. Ahí me mete usted en algo como parte del aspecto más surreal de esta pelea que tuvo usted con la ministra. Es que no se ponen de acuerdo en cuánta tierra han comprado. Entonces, usted dice y aquí usted trae las cifras y todo. No me paga la respuesta a la ministra. Yo no, no, no. No, pero es que se me entiende la perplejidad que uno siente cuando desde el gobierno hay dos entes oficiales que tienen cifras distintas. Bueno, yo ya no estoy en el gobierno y no estoy cierto. Estos son 600 predios adquiridos. Se compraron 431 en el año 2023 y en el 2024 íbamos en 129 predios en un solo mes. Eso hay que hacerlo. El país tiene que hacerlo, ¿cierto? Pero tiene que superar. Esto no se puede. Tiene que superar. Eso no se puede. Eso de que no se puede comprar compromesas de compraventa. Eso de que no se puede comprar satelitalmente. Eso de que no se puede comprar con un predio que tenga hipoteca. Pues eso, mire, eso el daño que se le hace al país en el tema de reforma agraria es enorme. La gente dice que usted lo sacaron para proteger al gobierno porque precisamente han salido unos casos en los que se le cuestiona a usted unas compras. Hay una finca, además es que la finca tiene un nombre... ¿La grosería? Sí. Entonces ahí un poco la idea es que usted cometió una grosería jurídica al comprar una tierra que dice la denuncia, la hizo la revista Cambio. Es una tierra regular, una tierra que compró muy cara y una tierra que pone en peligro los recursos públicos. No sé cuánto se gastó. Daniel, nada de eso es cierto. Ese es un compromiso del gobierno desde octubre del 2022. Esa tierra hay que comprarla. Allá viven 524 familias. O sea, las familias ya están dentro de la finca. Ya están allá, hace un poconón de tiempo. El gobierno fue en octubre del año 2022, yo recién llegaba, había un paro entre Chimichagua y Tamalameque. Sí. Y ocuparon la vía. Esa vía, pues importante, una vía nacional. El gobierno fue en avioneta aquí, contrató avioneta, el Ministerio del Interior, la agencia, la unidad... Un poco más de 20 funcionarios públicos. Se sentaron tres días con sus noches allá y acordaron hacer el estudio como de unos 15 predios. Entre eso está la grosería. Y la gente vive allá. ¿Cierto? Lo primero que me dejó una funcionaria es que no se puede comprar esa tierra porque ese señor tenía acusaciones de desplazamiento y despojo. Yo le dije, déjenme ver la... ¿Hay decisión judicial? No hay ninguna decisión judicial sobre ese señor. Entonces, eso no tenía sustento. Pero eso fue lo primero. Esa es la mentalidad del funcionario aquí sentado en Bogotá. No es que el señor tiene... Perdónenme. Fue lo primero. Luego, en marzo del año 2023, salió el primer avalúo. Como ocho mil y pico millones de pesos. El mismo Ministerio cambió unos conceptos de qué se mide de ronda o no y cuánto cuesta una hectárea. Porque en una finca, esos son como... No me acuerdo, cuatrocientos y pico de hectáreas, esa finca. En una finca hay unas hectáreas que son aprovechables para cultivo y otras no. Por ejemplo, las que tienen bosque. Sí. ¿Cierto? Entonces, la diferencia de precios es diferente en una misma finca de hectáreas. Ellos hicieron unas modificaciones ahí. Y nosotros acogimos las modificaciones que sean técnicas del Ministerio. Desde luego, nos correspondía... Entonces, se mandó a hacer un reavalúo. El reavalúo quedó como en cuatro mil quinientos billones de pesos. Dividámoslo por cuatrocientos. No sé cuánto da la hectárea. Como por cuatrocientos. Y ahí. E hicimos la oferta. E hicimos la oferta para comprar. El predio no se ha comprado, no se ha comprado, no se ha girado un solo peso. Nada. No se ha gastado un solo peso en las compras, ni se le ha pagado, señor, un solo peso. Ni uno. Yo sí dije, compren esa finca. Hay que avanzar. Hay que hacerlo rápido. La gente está esperando desde octubre del dos mil veintidós. Mire, le están mamando gallo a la gente. El gobierno no puede ir a sentarse en los paros, en las carreteras, hacer un acuerdo con la gente y luego no cumplirlo. Pero entonces... Y con disculpas y justificaciones. Pero perdón. El primero dijeron que era por un tema de que el señor tenía acusaciones. Segundo, luego dijeron que era caro. Y tercero, después dijeron que es que no es productiva, que la tierra no es productiva. Este es el concepto de la hoy viceministra de Agricultura. Ella era funcionaria de la agencia donde dice que la actitud en el predio y la grosería era de 76.2. Entonces, ahí lo que hay es una actitud de persecución contra un señor, un señor ganadero de allá, que le buscan todas las justificaciones para no comprarle el predio. Ese predio que compra, la gente vive ahí. Y dicen, el predio no es apto para la agricultura. Y la gente lleva viviendo, comiendo y trabajando ahí. Los campesinos, las 524 familias que hay ahí, viven de ese predio. Pero acá a alguien se le ocurre decir que el predio no es apto. Y déjeme utilizar ese caso para tratar de entender mejor qué es lo que usted critica. Porque siento que critica dentro del ministerio... La tecnocracia. Pero no sé si es una tecnocracia, es una actitud. Porque usted dice, mire, yo no quiero que nadie se salte la ley. Yo estamos saltando la ley. Entonces, ¿a qué se refiere esa tecnocracia? Se refiere a que son miedosos, se refiere a que... En las interpretaciones. Interpreta la norma para negar derechos. Te voy a poner un ejemplo. Para negar derechos, no para conceder derechos. Entonces, por eso él no está muy presente. Porque hay temor de los organismos de control. Porque tal, porque tienen que firmar un poco los de responsabilidad. Entonces, se utiliza la interpretación de la norma. Decían, cuando llega la agencia, a los reincorporados de las FARC no se les puede entregar tierra. O sea, yo pregunté, ¿por qué? Dicen, porque no están en un COMPES. Y porque no están en un programa especial. Yo le dije, oiga, pero están en la Constitución. Están en la ley. Están en un tratado internacional. Y no, la justificación es que porque no están en un COMPES, en un programa especial. ¿Cómo se ocurre? Entonces, se utiliza la norma para negar el derecho, no para concederlo. Es lo que ha dicho el presidente muchas veces. Un ciudadano dice, mira, aquí está mi derecho en la Constitución. Y se para el otro lado de un abogado y dice, no se puede por si la ley dice tal cosa cuando está en la Constitución. Entonces, no puedes interpretar las normas así. Están todas las normas en el Código de Procedimiento. En el Código de Procedimiento están las normas para hacerlo todo satelitalmente. Y entonces te dicen la idea, no, es que no es exacta. Es que la medición no es exacta. Salen los abogados y dicen eso. ¿Cierto? No es exacta. Entonces, no la puedes aplicar. Cuando está todo en la ley, lo puedes hacer. Entonces, no, hay que ir a hacer la visita. Pero entonces, ¿por qué la tecnocracia es qué? Entonces, ¿la tecnocracia es un apego a una interpretación? Se está riguroso en la norma, como si la norma fuera sacramental, que no se puede modificar. O sea, pero no estamos como, digamos que el Ministerio de Agricultura hoy no está ni en manos de Cecilia López, no está en manos del Partido Conservador, está en manos de unos abogados de la Universidad Nacional. La tecnocracia de izquierda, hermano. Es que yo veo que toda la gente se reclama de izquierda, pero son más conservadores que cualquier otro conservador. ¿Conservadores de los recursos públicos? No, conservadores de los recursos públicos no. En lo público, la eficiencia, hay que mostrarla, es gastando el dinero, no ahorrándolo. Ahorrando es para el sector privado. En la eficiencia, en el sector público, es gastando el presupuesto, porque hay muchas necesidades. Sí. Pues, ¿cómo no vas a comprar tierra con toda la plata del mundo? Y le pones todas las interpretaciones para no comprarla. Usted sale peleando con la ministra Mójica y en cambio deja un, pues yo no sé si un amigo, pero bueno, una muy buena relación con José Félix Laforí. Pues mire, yo creo que hay un momento, este momento fue muy importante en qué sentido. En que ellos tienen como ganaderos y como gremio y como personas, tienen 39.5 millones de hectáreas de tierra, ¿cierto? Eso es lo que, los cálculos que dicen. Y además necesitan hacer reconversión, cambiar. Necesitan en menos tierra, tener más ganado, más plata, ¿cierto? Y el gobierno necesita tierra para los campesinos que no tienen tierra. Hay un punto de coincidencia. Ahí como decían, como yo le escuché una vez a Felipe González, expresidente de España en un foro aquí en la Universidad Javeriana, si mal no recuerdo, es que decía, las vías, las carreteras no son ni de derecha ni de izquierda, hay que hacerlas. Él decía eso para conectar España con el resto de Europa después del franquismo. Sí. Decía, las vías no son ni de derecha ni de izquierda, hay que hacer las vías. Entonces, aquí, el tema de la tierra, hay que comprar la tierra y hay que entregarla a campesinos sin tierra, ¿cierto? Es una necesidad para los ganaderos que tienen la tierra y es una necesidad para el resto del país. ¿Y usted siente que a esos ganaderos hay una tecnocracia que está frenando esos acuerdos que tienen con ellos? Es decir, ¿usted siente que la foría estaba mucho más dispuesto a vender esa tierra de lo que está hoy el ministerio a comprar? Claro, yo estoy en más de 40 reuniones con los ganaderos donde ellos invitaban a sus socios y nos invitaban a nosotros a explicar el procedimiento. Sí. Y los ganaderos preguntaban cuatro cosas, mire, ¿ese avalúo es el catastral o el comercial? No, se compra con avalúo comercial la respuesta nuestra. Si le vendemos la tierra, ¿a quién nos va a traer aquí? ¿Gente de otra parte o del mismo municipio? No, gente del mismo municipio. ¿En cuántas cuotas nos pagan la tierra? Nosotros decíamos, ¿en una transferencia o en dos cuando haya promesa de compra-venta? ¿Cierto? Esas eran las preguntas, preguntas simples y sencillas de la gente que tiene un predio y que quiere vender. Eso. Hicimos más de 40 reuniones, estuvimos en Puerto Triunfo, estuve en Valledupar, en Montería, en Barranquilla. En muchas partes del país estuvimos con ellos y ahí se construyó una relación de respeto y de confianza. Y con la FORI, ¿pudo usted solucionar los duros enfrentamientos que había tenido con María Fernanda Cabal? No, eso era otra cosa. No estábamos hablando del tema de la reforma agraria y el representante del Cremio Ganadero y nunca tocamos el tema. Pues porque usted, a ver, hubo unas denuncias concretas que se hicieron en Urabá. Se hizo procesos judiciales contra la senadora María Fernanda Cabal y conozco y yo conozco, pero es que estamos en otra cosa. Es una necesidad del país que es la de la reforma agraria. Ellos tienen la tierra y nosotros tenemos la posibilidad de comprar. Entonces, ese era el asunto que nos convocaba y el que tratábamos. ¿Qué va a pasar ahora, no? Si se tienen que comprar 40.000 hectáreas al mes. ¿Qué es eso? Es como comprar Bogotá mensualmente. Bogotá tiene 42.000 hectáreas aquí, en la ciudad. Es comprar Bogotá mensualmente. Usted ya venía muy colgado. Es decir, en el mejor de los casos, eran... El millón lo habíamos alcanzado en el medio de 40.000. Digamos que sin entrar en la pelea de las cifras que plantea la ministra, digamos que me quedo con la suya, que son 300.000 hectáreas. 270.000, exactamente. 270.000 en año y medio. Adquiridas. Año y medio. Sí. ¿Cierto? O sea, este año no había que comprar, no hay que comprar 500.000, sino 750.000 para ponernos al día. Este año le corresponde. ¿Y eso se va a cumplir? No sé, pues ya el nuevo director tendrá las políticas para hacerlo. ¿Y qué implica no poder cumplir esa meta? No hacer la reforma agraria en el país es una frustración más de 60 años. Es decir, que la izquierda que estuvo en el poder, que toda la vida ha hecho por la reforma agraria, la izquierda lo hizo desde la guerrilla y lo ha hecho en la política. Y son cuatro años. Desperdiciar este momento es catastrófico, pienso yo. Es el anhelo frustrado de todas esas generaciones. Es que todos los compañeros míos que perdieron la vida en esa lucha, de toda la gente de izquierda, y no hacerlo, es una frustración para el país. Para los campesinos, para la sociedad, y para nosotros mismos. Hombre, toda la vida peleamos para esto. Yo decía eso en la agencia. Aquí vinimos a eso. Dos cosas nomás. Era entregar tierra y formalizar títulos. Así de sencillo. ¿Y a quién le van a echar la culpa? Pues ya no se la pueden echar al estatus cubo ni al establecimiento. No, pues nosotros mismos. ¿Seremos capaces de dejar esto adelante o no seremos capaces? Yo también soy responsable. Yo no me siento excluido del tema. Yo también sería responsable por no haberlo hecho más rápido todavía. Lo veníamos haciendo rápido. Pero por no hacerlo más rápido. Si nos quedamos con estos temas, interpretando la norma, para no conceder el derecho y no para negarlo. Porque es que a mí me dicen, no, es que es muy riesgoso para el Estado comprar compromesas y complementas. Ya he escuchado, ¿no es cierto? Y te dicen, no, es que no es exacto, ¿cierto? Entonces te dicen, es que es riesgoso para el Estado. No es el Estado. El Estado lo confirman los seres humanos, personas. Es riesgoso para el que está sentado y que tiene que firmar. ¿Sí entiendes? Entonces no es el Estado. Es para el que... Entonces el que está ahí firmando, dice, no, yo tengo que protegerme. No protege el Estado, se protege él. Se protege él para que después no lo sancionen. ¿Cierto? Entonces hay unos temores. Yo no estoy diciendo que hagamos locura. Es que conociendo las normas, conociendo las normas y buscando las alternativas. ¿Cómo? Me van a decir que no puede comprar compromesas. Gerardo, ¿le gustaría...? Para las compras así no tiene sentido. ¿Le gustaría volver al gobierno? En este gobierno. Es un gobierno izquierda. Peleamos toda la vida. Para eso. ¿Y usted de qué más sabe? ¿Cómo así? No, pues yo estaba... Yo estaba... Pero ustedes... Es decir, la Agencia Nacional de Tierras creo que era el cargo para usted. Claro. Hay unos temas que yo conozco que no son tan públicos pero es el tema de servicios públicos domiciliarios y el tema energético. Siendo diputado de Antioquia en los años 2000 yo adelanté los debates. Allá existía una empresa que se llamaba EAD, Empresa de Energía de Antioquia. Energía Eléctrica de Antioquia. Que dependía de EPM. La energía en el campo, en el sector rural de Antioquia era el 70% más cara que la de Medellín. Pero EPM era dueña de esa empresa. Yo di los debates hasta que se liquidó esa empresa. Empresa Antioqueña de Energía. EAD. Bueno, coincidieron muchas cosas. Pero yo fui el que promoví esos debates allá. Y conocí todo ese tema. Conocí el tema de la instalación de toda la red eléctrica de Cerro Matoso, Urabá, siendo consejero presidencial. Imagínate que había solamente una conexión. Bueno, no, pero Dagoberto Quiroga es el que... Superintendente de Servicios Públicos. Yo estoy hablando de este superintendente. No, allá está bien Dagoberto. Lo que digo es que se va a hacerlo. Porque nos tocó extender redes dos kilómetros al lado y al lado de la vía por donde iban la... donde se traslada la energía por las grandes redes que llaman carregatos, las torres estas que llaman carregatos que uno ve de lejos cuando van las vías para poner energía a todos los rectores. Y luego adelanté la demanda contra EPM por el esquema de gobierno que tienen, los gobiernos corporativos. Estamos hablando de cuatro años atrás. Porque creo que no es benéfico para las empresas públicas ese tipo de gobiernos. Y estas frustraciones con las que usted sale y en las ganas de volver, empiezan, usted dice, en una tecnocracia de izquierda. También en una liberal que ya salió del gobierno. ¿Cómo ve el rol del presidente? ¿Usted cree que él se queja un poco de que no ha logrado hacer lo que ha querido porque hay como unas obstrucciones internas? ¿Cómo lo ve a él? Pues él lo ha dicho en sus propias palabras. No es como empujando un elefante. ¿Cierto? Todos los días levantarse, empujar un elefante. El Estado, hay una inercia que se traduce en todo esto. No, no se puede, ¿cierto? Yo recuerdo debates, el tema de vías, el tema... Todas estas cosas, ahí hay inercias en toda parte, en el sector educativo, en el sector salud, porque los cambios están en la mentalidad de la gente. Si la gente no cambia las cosas pequeñas del día a día, las transformaciones grandes no se van a hacer tampoco. Tú no puedes seguir todos los días diciendo, no, es que mira, los reincorporados no se les puede dar tierra porque están en un programa especial. Pues paras todo. Resulta que hubo un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz. Y un funcionario ya... Pues un funcionario no. Digo, está... Él cree que está en lo justo y en lo cierto. Dice que hay un cómpis. Esta gente no está en ese cómpis. Si no está en ese cómpis, usted, director, usted viola la ley. Yo le digo, pero es que está en la Constitución. Hay que interpretar la norma para conceder los derechos. Y la norma de mayor jerarquía. No para negarlos. Y eso no le da mucho poder a quien tiene una interpretación tan grande de la ley. Creo que se abre como para posibles arbitrariedades, para pérdida de recursos, para ineficiencias, para abusos. Lo que hay... Esto lleva 60 años en esas citas, discutiendo las cosas. Como que digan los satélites, es como decir que los teléfonos... Hace 20 años no existían celulares. ¿Cómo no vamos a hacer la reforma agraria? Mire, en Corea del Sur, ¿qué pasa? Le hicieron 40 años. Lo que ellos pasan es que ellos la hicieron en dictadura. En democracia es más difícil hacerla. Pero lo hicieron en dictadura. Esa generación de hoy en Corea del Sur, me cuentan, yo no estoy allá, los compañeros que viajaron, ya no hablan de ese tema. Hablan de lo que habla la ministra. ¿En qué sentido? Es el uso del suelo. ¿Qué produce la tierra? ¿Qué transformamos de la tierra? El mango no vendamos el mango y así como lo comemos en la calle. Hombre, saquemos las cremitas de mango, los dulces de mango, el cacao, el café. Hay que transformarlo. Pero eso la gente en el campo tiene que tener oportunidades. Que le eduquen, que le informen, tener internet, tener alternativas de empleo. Si no, la gente no se hace en el campo. Gerardo Vega fue el director de la Agencia Nacional de Tierras. Presidió el presupuesto más alto que tuvo esa entidad en toda la historia. Y hoy la deja en manos de Felipe Harman. Vamos a ver si vuelve su ímpetu de cambio al gobierno de Gustavo Petro. Muchas gracias. A ustedes, Daniel, muy amable. A todo el equipo. A ustedes, muchas gracias. Si quieren ver más videos de La Silla Vacía, suscríbanse, piquen la campanita. Tenemos el podcast diario todos los días aquí en YouTube. Y otros productos cuando hacemos investigaciones grandes o eventos de coyuntura o entrevistas interesantes como esta con Gerardo Vega. Los esperamos por acá. Chao. 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 Chao.